Hola, hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Propicios días, soy Serlo González y hoy os traigo el videoanálisis de Contra Rock Corps, la última entrega de Contra, una de las sagas más emblemáticas del mundo de los videojuegos, que hace un regreso que quizás no es el retorno que esperábamos. Durante los próximos minutos vamos a ver todos los pormenores del juego, gracias a un análisis de Juan Rubio, mi compañero, que está un poco tocadillo de la garganta y me ha mandado acudir en su rescate para ponerle voz a este videoanálisis. Comenzamos, chicos. Contra Rock Corps es un twin stick shooter para hasta cuatro jugadores en el que, como es habitual, tenemos que acabar con todo lo que se mueva. Su desarrollo es bastante tradicional, con niveles lineales que, de vez en cuando, nos dejan alguna que otra sorpresa, como momentos de apuntado en 2D, disparando, por decirlo de algún modo, al fondo de la pantalla, oleadas de enemigos o pequeños tramos en los que tenemos que correr o incluso medio plataformear. Hay cuatro personajes diferentes, cada uno con sus características propias, aunque luego los iremos adaptando a nuestros gustos, por lo que, en realidad, la principal diferencia puede acabar siendo estética. Hay una habilidad propia para cada uno, pero más allá de eso, podemos modificar sus armas y estadísticas poco a poco con los objetos y el dinero que conseguimos al completar niveles. El juego se divide en misiones que duran entre 15 y 45 minutos de media, en función de lo que nos entretengamos. No es necesario matar a todos los enemigos de una fase, pero si lo hacemos la puntuación será mayor. Además, jugando con amigos se progresa más rápido. Al completar la primera tanda de misiones, se desbloquean misiones de exploración, en las que apostamos dinero virtual en función de la dificultad elegida. Ninguna de las misiones, eso sí, es particularmente interesante y sorprendente. Los niveles se repiten constantemente, tan solo aumentando la complejidad o la cantidad de enemigos y no nos da demasiados alicientes para seguir avanzando. Hay excepciones, como las peleas contra los jefes finales, más espectaculares y complejas. Por desgracia, son pocas, y al menos hay algo de fanservice como potenciadores con armas clásicas. Contra Rockcords también pone especial énfasis en mejorar a nuestros personajes y armas. Es una capa adicional de personalización que se agradece, aunque creemos que se podría haber hecho de manera más ágil y dinámica, ya que requiere bastante gestión. Aun así, le da algo más de complejidad al juego y estamos seguros de que muchos jugadores lo van a disfrutar. También contamos con modos multijugador competitivos, que no hemos podido probar en profundidad. Hay algunas ideas interesantes aquí, aunque todo va a depender de la comunidad que tenga el juego y no vamos a negar que tenemos ciertas dudas al respecto. Si os interesa un multijugador de Contra Rockcords, que sea el cooperativo. El juego además tiene un problema enorme, el input lag. Esto es el tiempo que tarda el juego en reaccionar desde que pulsamos un botón en el mando. En Xbox One X pasa alrededor de medio segundo desde que pulsamos el botón hasta que el juego reacciona, algo que en un juego de acción como este es sencillamente imperdonable. Como referencia, podemos pulsar tres veces el botón de salto antes de que salte. Es cierto que no es el twin stick shooter más frenético, pero aun así no se puede justificar este retraso en la detección de las pulsaciones. Además, para compensarlo, introduce un sistema de apuntado semi-automático que no funciona todo lo bien que debería. Un ejemplo, quieres disparar un barril para que explote y mate a todos los enemigos cercanos, pero el apuntado semi-automático disparará al enemigo más cercano alertando a los demás. Añále medio segundo input lag y, aparte, armas como el láser que no tienen apuntado automático, por lo que acabas jugando intentando compensar ese retraso. Este retraso afecta también, como mencionábamos al salto. Se han introducido pequeñas secuencias de plataformeo que son todavía más complejas de realizar con este input lag. Estas secuencias son generalmente opcionales, para conseguir coleccionables, y lo único que en realidad aportan es dejar los problemas con el control aún más en evidencia. No podemos entender cómo es posible que en 2019 tengamos problemas así. El juego ha sido dirigido por Nobuya Nakazato, veterano de la saga y director de Hardcore's Probotector, que conoce la importancia de un buen control. Contra Rock Course parece haber sido desarrollado por Konami y Toylogic, creadores de Happy Wars y estudios de apoyo, y ambas compañías tienen la suficiente experiencia como para estar al tanto de esto. Cuando un juego llega al hardware al límite es posible que ocurran estos problemas, pero contra Rock Course es, en el mejor de los casos, un juego de la pasada generación. Iluminación plana, texturas borrosas, escenarios y personajes con escaso detalle, a excepción de un par de cosas, no exageramos si os decimos que podría funcionar tal cual en una PlayStation 3 o en una Xbox 360. Además, la versión de Xbox One X se ve muy muy borrosa, no queremos que pase en 1200p si es que llega, y encima funciona a 30 imágenes por segundo, al menos muy estables. Honestamente no entendemos cómo se han organizado las prioridades técnicas, porque aun con un apartado técnico de la pasada generación han sacado tiempo para implementar HDR. Son cosas que de verdad no entendemos. Por último, el apartado sonoro sí que se merece una nota más positiva, melodías y voces que acompañan bien, así como efectos de sonido muy clasicones que le quedan genial al juego. Como nota, nos llega con textos en español latino, es una traducción bastante neutra y se puede disfrutar sin ningún problema, incluso si estáis acostumbrados al español la España. Después de disfrutar con el recopilatorio de Contra Anniversary Collection, Contra Rock Course nos ha parecido muy decepcionante. No es ni mucho menos lo que la saga se merece, y la idea no es mala, jugando con amigos se hace bastante entretenido, pero es un juego pobre en su diseño y muy mejorable en su ejecución. El Inpuglag tan exagerado es ahora mismo su mayor problema, pero incluso si se soluciona en un futuro con un parche, nos vamos a encontrar con escenarios que se repiten, misiones poco emocionantes, un apartado técnico muy pobre y, en general, una experiencia que no aporta nada. Konami debería dejar la licencia a Housemarque si quieren hacer un Twin State Shooter o a Joey Masher, los creadores de Blasting Crown, si quieren recuperar la esencia clásica. Le damos el 5 suponiendo que lo vais a jugar en cooperativo con amigos. Si vais a jugar solos, consideradlo suspenso. Esto es todo amigos, muchas gracias por ver el vídeo, un saludo a todos, recordad suscribíos, activad la campanita, dadle a like y a jugar sin parar chicos. Chao, chao, hasta la próxima. Y, por favor, hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.